Avance en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Convenio de Coordinación y Colaboración celebrado el 9 de diciembre de 2019 entre el Gobierno del Estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y el Municipio de Guanajuato, así como sus derivaciones. Implementamos acciones para la atención psicológica de alumnas y alumnos en la Universidad de Guanajuato. Contamos con una red de más de 200 promotores del Sistema Integral de Salud, donde la atención psicológica es una prioridad. Ofrecemos una valoración integral del estado de salud, física y mental de nuestra comunidad estudiantil. Por tu seguridad cumplimos. Universidad de Guanajuato